Hola amigo, en este vídeo os traigo la ubicación diaria de Madame Nazar hoy la tenemos en este punto del mapa justo aquí en este punto del mapa tenemos a Madame Nazar como ya sabéis amigo diariamente Madame Nazar va cambiando de ubicación y los coleccionables también en la descripción del vídeo os dejo un link del mapa que se actualiza diariamente para que veáis la ubicación de Madame Nazar y los coleccionables como puntas de fresa, joyas las bebidas, las botellas las cartas en la descripción del mapa lo tenéis así que hoy tenemos a Madame Nazar justo aquí pues nada amigo como ya sabéis intentaré traeros diariamente la ubicación de Madame Nazar así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis que le doy me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados al momento de los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos ¡Gracias! 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 Gracias.